Bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy continuamos con la historia de Age of Ultron vs Marvel Zombies. Este es el tercer y penúltimo capítulo de esta miniserie, por ende si aún no te has puesto al día te recomiendo que lo hagas siguiendo la anotación que aparecerá en estos momentos. En capítulos anteriores nos mostraron el plan que tiene Vision y compañía. Ellos quieren que Hank Pym avance tecnológicamente lo suficiente como para poder derrotar a Ultron. Por otro lado hemos podido ver que Ultron se ha hecho de nuevos amigos. Ahora la legión de los zombies y la armada de robots de Ultron tienen un solo propósito y es destruir y conquistar todo Battleworld. ¿Podrá Hank Pym detenerlo? El día de hoy estaremos más cerca de averiguarlo. Pero antes de eso, ha llegado el momento de mandar un saludo a los fanáticos del cómic más rápidos del multiverso. Empezando por Alan Galvez, Juan Santana y Eddie Muñoz Calles. Muchas gracias muchachos por llegar temprano al video del día de ayer. Y si tú también quieres ser como ellos y recibir un gran saludo, pues debes llegar temprano a los videos y dejar tu comentario. Y la mejor manera para eso, suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de YouTube. Habiendo dejado eso de lado, ha llegado el momento de comenzar con el cómic. En perfección, estoy hambriento Ultron. Sí, me he dado cuenta que es un rasgo común de tu especie. Oye, un zombie necesita comer. No todos se llenan con un cuarto de aceite como tú. No es necesario ser grosero, Severtod. Ahora estamos en una alianza, recuérdalo. Sí, y para que nuestro nuevo pacto funcione, tienes que aceptar lo que he planeado para todos los aspectos que se vienen. O para decirlo más simplemente, sé lo que estoy haciendo. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Soy Han Pym, por supuesto, pero no soy el Han Pym de este tiempo. O sea, quiero decir, en Battleworld, supongo que pueden existir diferentes versiones de chicas o chicos en diferentes dominios. El Pym de este dominio construyó por sí mismo un hombre con puta robot, llamado Ultron. Entonces, este Ultron fue y lo mató. Ahora me toca a mí, a mí, que nunca ha hecho más que construir a media su nombre mecánico en el pueblo de Timely, averiguar cómo derrotar a este gran bicho de metal oxidado. Pero no tengo ninguna pista. ¿Y Ultron? O apuesto que él está lleno de ideas. El punto es Ultron, que creo que todos nos estamos preguntando. ¿Cuándo vamos a lanzar el nuevo ataque contra el santuario? Ahora que somos una sola fuerza. Porque en conjunto magneto, seguimos estando separados. Solo seríamos una multitud enfurecida atacando a la cúpula de la energía iónica del refugio, incapaces de romperla. No, para alcanzar nuestro objetivo, debemos verdaderamente unirnos y convertirnos en una entidad totalmente nueva. ¿Te lo muestro? Severton, ¿por qué no das un paso adelante? Necesito algo de aire libre. Es una excusa. Una verdadera excusa, así que aprovecharé de ver más de cerca este lugar. Dicen que levantaron esto juntos. Los tres fundadores lo hicieron. Que construyeron esto como un refugio para incentivarse en ese momento. Así como que en los otros dominios de Doom hay verdaderas ciudades maravillosas. En comparación a mi ciudad natal, esta de seguro parece bastante maldita mente maravillosa para mí. El lugar está protegido por un domo de energía iónica de Simon Williams. Jim Hammond y ese tipo androide, la Visión, los fundadores del santuario, trabajaron juntos como una sola mente. Y sin embargo, son tan condenadamente diferentes. ¿En qué estás pensando, Simon? Trayectorias, rutas. ¿Caminos? No. Cruce de caminos. Me refiero a los caminos que toma la vida. Estaba pensando en cómo, cuando estoy medio dormido, o tal vez pasa por mi fisiología, casi puedo ver las vidas que podría haber vivido. Diferentes líneas de vida. ¿Mejores que esta? Honestamente, algunas mejores, otras no tanto. Me hace pensar que, si en otra vida realmente podría ser digno de llevar el nombre de Wonder Man. Eres un tonto, siempre has sido digno. Eres mi Wonder Man. Dios, te amo, ven aquí. No soy alguien que demuestre mucho entusiasmo. En serio, no me había dado cuenta. ¿Es una broma? Estás aprendiendo. Sí, un intento por lo menos. ¿Qué estabas diciendo? Estaba a punto de decirte lo mucho que me gusta esta nueva cepa de orquídea, su color y su forma. ¿Por qué sonríes, Agatha? Eres adorable. Soy una creación del orden. La falta de él en la naturaleza. Como cada hoja y pétalo son diferentes del anterior. Me deleito en la belleza sin límites de todo. ¿Es extraño oírme decir eso? No, para nada. En realidad es encantador. Vamos, toma mi mano, mi amor. Vamos a pasear en nuestro jardín. ¿Qué pasa, Ryoko? Has estado actuando extraño con la mirada perdida. ¿Te sientes bien? Oh, mi salud está bien. Eres tú, Jim. Tu reacción. Pensé que estarías feliz. Lo estoy, mi amor. Pero también tengo miedo. Soy un hombre sintético. Soy artificial. Ja, no muy artificial, al parecer. Eres un hombre. Eres mi hombre. Y serás un padre increíble. Pero, ¿cómo será nuestro hijo? ¿Como humano? ¿Cuánto de él será sintético? ¿Y si no llegan a ser? Y si... Para, Jim. No podemos preocuparnos por eso. Será el destino quien lo decida. Tenemos un hogar y los unos a los otros. Y nuestro bebé será hermoso. ¿Recuerdas la primera vez que me viste? Cuando fui exiliada y tú me salvaste. Por supuesto que sí. Y como rápidamente fuiste y me trajiste de regreso a salvo. Sé del peligro que nos rodea. Sé que nuestra existencia se ve amenazada cada segundo que estamos aquí. Pero nunca he sido más feliz, Jim. Te amo, Ryoko. Sí, tres hombres diferentes. Hicieron una vida aquí. Eso me hace pensar. Si resuelvo esto. Si consigo que Ultron pierda una o dos ruedas de su carro. Entonces tal vez, al igual que ellos, pueda hacerme un futuro para mí aquí. Mientras tanto, en el páramo. Porque mi pasado seguramente no vendrá hasta acá por mí. Maldito seas, Hank Pym. Te aseguro que será mejor que todo ese puto sacrificio valga la pena. Espero llegar a verte para poder patear tu trasero por hacerme pasar toda esta mierda. Tu nombre es problema. De comienzo a fin. Y al medio de la letra P. No has cambiado ni un poco, ni ahora, ni en aquel entonces. Era una chica diferente hace mucho tiempo. De regreso en el pueblo de Timely, de donde vinimos, francamente era muy mala. Pero entonces vino Hank, muy de traje y corbata, y olvidé mis malas costumbres. Demonios, hasta olvidé mi propio nombre, mirándome con sus grandes ojos cafés. Hola. Hola, amigo, ¿cómo te llamas? Ah, Hank. Hank Pym. ¿Eres bailarina? Podría decirse que sí. ¿Y qué negocio te trae por aquí? ¿Negocio? Ah, hago reparaciones. Honestamente, tengo un poco de dinero ahorrado, así que necesito trabajar. Es solo un lugar. La tienda, quiero decir. Donde puedo hacer las cosas que me dan alegría. Ah, tienes una vida placentera. Hombre con suerte. Soy un inventor. Entablamos una amistad. Conversación cortés. Amables paseos dominicales. No se quedó todo en paseos. No conmigo, por lo menos. Y por un tiempo, fuimos un solo corazón. Hasta que su otro amor se metió en nuestro camino. Su hombre mecánico perfecto. Mi hombre mecánico perfecto. ¿Dices que va a levantarse y caminar alrededor y todo eso por sí mismo? Quizás algún día. Si puedo afinar los engranajes y resortes a la atención correcta. ¿Quién sabe qué más puede él hacer? Me sentía excluida respecto a la relación con Han. ¿Cómo diablos pudo una monstruosidad de frío acero vencer mi cálido abrazo? Me alejé. No te vayas, Janet. Por favor. ¿Por qué no? Estás más enamorado de esa cosa de metal que de mí. No, es solo que tengo que terminar lo que empecé. Entonces también estoy terminando lo que empecé. Nosotros. Confieso que no estaba pensando muy bien las cosas después de eso. Me involucré con gente estúpida con un estúpido plan para derrocar al anciano, Rockson y su maldito equipo conjunto. Ellos me enseñaron a luchar y a ser rápida con mis pistolas. Mis aguijones. Seguro. Pero una pistola no es muy útil contra un Thor. Y mucho menos cuando caen sobre ti diez de ellos. Pensé que jamás volvería a ver de nuevo a Hank. No pude imaginar lo que él hizo para lograr ser lanzado sobre la muralla. Pero ahí estaba. Llegó y desapareció. Así que ahora es mi oportunidad de encontrarlo. Estar con él otra vez. Y no voy a echar a perder las cosas esta vez. No. Ahora está libre de ese estúpido hombre mecánico. He experimentado con sus cadáveres durante bastante tiempo, equipo. Bien, es bueno saberlo. Sí, nos alegra haber sido útiles. La idea de combinar lo inorgánico y a los no muertos parecía. Tan solo digamos que la posibilidad me intrigó. Continuando con mi creación de la visión y mis extensos estudios de Hammond y Wonder Man. Me tomó tiempo. Pero, creo que esto les impresionará. ¿Esto va a doler? No tengo ni idea. Vamos a averiguarlo. Las máquinas de Ultron empiezan a trabajar. Y después de un tiempo, los gritos cesan. Ya está. Nada mal para un día de trabajo. Un nuevo tipo de criatura ha nacido. Meses después. Creo que tengo algo, pero... ¿Qué tan bueno para ellos será si les digo lo que tengo? Significaría que... ¿Ah? ¿Qué diablos? La alarma de la ciudad empieza a sonar. Esto es una locura. ¡Una locura! ¿Qué demonios? Las sirenas son señal de un ataque. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos uno. Afortunadamente, la energía iónica en nuestra cúpula mantendrá el santuario seguro mientras vamos y... ¿Han visto lo que está pasando? Hank, ¿viste quién está haciendo el ataque? Siempre son Ultron o los zombies. Uno de los dos. Pero yo diría que esto es lo peor de ambos. La cúpula iónica no los está conteniendo. Ya sea porque son demasiado poderosos. O porque son demasiados. Esperábamos que tuvieras respuestas a estas alturas, Hank. ¿Alguna manera de detener esto? A la parte de Ultron, por lo menos. Así que si lo tienes, diría que ahora es el momento para decirnoslo. Conseguí algo. Tal vez una manera, pero no está probado. Incluso si funciona es... Es... ¿Qué estás diciendo, Pym? Sí, hombre, escúpelo. Bueno, sí, tengo una manera. Pero para que ganemos, caballeros, ustedes tres deben desaparecer. Muy bien, amigos. Este ha sido el final del penúltimo capítulo de esta miniserie. Y pronto estamos llegando a una conclusión. Los zombies robots están a la vuelta de la esquina. Y están a punto de destruir la cúpula. Lo que Hank Pym ha descubierto en estos meses tiene que ver con los tres individuos que lo salvaron. Y ahora parece ser que ellos deben sacrificarse para que la gente del santuario sobreviva. El día de mañana culminaremos con esta historia. Así que todos están invitados. Pero por ahora, esto ha sido todo. Mi nombre es Ítalo y han estado viendo NotifreakyTV. Muchas gracias por su preferencia.